Música Guaita pintada igualita que la otra Tenía que ser un pluma de la misma raza Sí, sí, ya sí va a tener un mal destino Qué pesada tan bonita la muchacha De que sirve la belleza cuando reina la ignorancia Aita pintada igualita que la otra Tenía que ser un pluma de la misma raza Sí, sí, ya sí va a tener un mal destino Qué pesada tan bonita la muchacha De que sirve la belleza cuando reina la ignorancia Ayer la vi, yo creo que iba del trabajo En una moto porque eso sí que le encanta El que le arrima la recoge y se la lleva Sea con quien sea total es montar en lanca Por eso por todo el pueblo la llaman la garrapata Recién llegada todo mundo la quería Y la admiraban hasta las mismas muchachas Sus compañeras de colegio y del trabajo La respetaban tan solo por la elegancia Hoy en día nadie la quiere por sabrica y antipática ¡Gracias! 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 Como es el mundo y las cosas de la vida Y como es todo al compás que el tiempo pasa Aquella flor tan bonita y tan radiante Hoy me la encuentro pero no tiene fragancias Claro que no está tan vieja pero ya no tiene gracia ¿Por qué será que las mujeres bonitas Es muy poca la que no mete la pata De mil cuna y eso sí está muy de buenas Que en sus locuras consigue un bobo y se casa De resto son solteronas y con la soga de arrastra Recordarás todos los días de tu vida Y escucharás el arpa cuatro y maracas Y los cantantes repitiendo este pasaje Como calcando los caminos de tu infancia Lo más triste es que los años a nadie le dan revancha Cuando tú quieras conversar con tu conciencia Arrepentida de ser una mujer falsa Por los caminos y las calles de tu pueblo Te gritarán adiós vieja garrapata Donde dejaste la moto que ahora andas a pura pata Donde dejaste la moto que ahora andas a pura pata